Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Y entre otras informaciones, una ciudadana denunció ante este medio de comunicación y la Fiscalía General de la Nación a los inspectores de policía de Arauca porque no la atienden en las oficinas. Los inspectores de policía se tiran la pelota. Doña Yedery Patricia Fraterman denunció que los inspectores de policía del municipio de Arauca no quieren atender la solicitud hecha por la denunciante. Los funcionarios la ignoran cuando acude a las oficinas de la inspección de policía de Arauca. Yo tengo varios procesos en la inspección de policía, los cuales he ido muchísimas veces desde el año pasado para que me atiendan y resulta que el señor Neredo le tira la pelota al señor Chaparro, que está de turno. El otro también. De hecho, tuve que ir una vez a hablar con la secretaria de Gobierno, la doctora Lourdes. Ella misma desde su oficina llamó a la inspección para que me atendieran el caso de la situación que ocurría aquí en Villa Celeste por unas agresiones de unas vecinas. Según la denunciante, ella ha denunciado ante la inspección de policía todas las publicaciones que le han hecho a través de las redes sociales por dos personas. Y resulta que a ese mismo grupo de las agresiones se ha unido el señor Edgar Yepes Carvajal, quien ha estado difamándome por las redes sociales, donde me dice que yo soy guerrillera, que soy paramilitar, que soy boliche. Ha publicado unas noticias en Noti, Arauca, donde está dañando mi buen nombre, donde me está exponiendo a que los grupos al margen de la ley me maten, intenten dañen la integridad física de mi familia. He ido allá a la inspección, he puesto en conocimiento todas las publicaciones que el señor Edgar Yepes ha hecho por las redes sociales, junto con la señora Clara Godoy, que está desde Estados Unidos atacándonos acá a muchas personas en el departamento de Arauca, incluyendo a mí, y eso me está afectando a mí psicológicamente, me está creando zozobra, intranquilidad. Yo no puedo estar tranquila en mi trabajo, no puedo dormir, estoy sufriendo de depresión, de angustia, he recibido amenazas, no sé de qué grupos serán, pero he recibido amenazas por medio de Facebook, también he recibido amenazas, mensajes que me han enviado al celular, el cual tuve que cambiar la línea. Doña Yedirí Patricia Fraterman asistió a la inspección de policía para seguir denunciando a estas personas, y el inspector de policía no la quiso recibir. Y voy, expongo toda esta situación, donde el señor Chaparro, y voy allá, y resulta que el señor termina haciendo un fallo en mi contra para sancionarme a mí, y al señor Lofo, lo sale favoreciendo al señor Yepes. El señor Edgar Yepes sigue publicando por las redes sociales, injurias, dañando mi buen nombre. Entonces yo me dirijo ayer a hablar con Chaparro, que es el que lleva el proceso, y el señor estaba afuera, salió, atendió a una señora, a mí no me atendió, y en la inspección no atienden. Voy a la fiscalía, y en la fiscalía me dicen que haga valer eso en la inspección. Entonces, no sé qué pasa con estos inspectores. Yo le hago un llamado al señor alcalde, que es el jefe inmediato. La mujer le hizo un llamado a la personería municipal de Arauca, para que conozca el caso que está afectando a ella y a su familia. Entonces le hago un llamado también a la personería, porque yo también esto lo puse en conocimiento, de la personería municipal. Fui y le dije a la... me llamaron para hacer indagatoria en la personería. Me ampliaron la indagatoria, y hasta el momento no hay respuesta ninguna, y yo sigo siendo afectada, no he tenido ayuda de ningún ente. He ido a la policía, la policía igualitico, desde que yo coloqué las cámaras aquí, nunca volvieron por acá, ni la medida de seguridad que tengo, tampoco volvieron a brindarla. Entonces les hago un llamado, porque esto ya me está perjudicando mi vida, ya esto me está llevando a un intento de suicidio, que es lo que yo no quiero dejar mi familia sola, porque yo soy madre, cabeza y familia, he trabajado con esfuerzo, he estudiado, soy médico, no como el señor afirma por las redes sociales, que yo soy una médica falsa. Noticias La Lupa Araucana indagará a los inspectores de policía de Arauca para conocer la versión de ellos, por qué no atienden a la señora en sus despachos.